¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros Ramón Mestre, colega, periodista, analista, como todos ustedes saben, lo he dicho más en ocasión, articulista del Nuevo Herald. Fue director de las páginas de opiniones del Nuevo Herald también. Pero además de eso, probablemente en su estancia en Radio Martí, donde trabajó varios años, dirigió el Departamento de Investigaciones como nadie lo ha dirigido nunca a la historia de Radio Martí. Fue el momento estelar de ese departamento. Debo postularme, entonces. Sí, señor. Mi querido amigo, usted está yendo con Trump. Usted cree que Trump es la solución a los problemas del país. Sin embargo, hay una cantidad de republicanos increíble que piensan que no. Entre ellos, 50 funcionarios de seguridad y defensa que ayer salieron diciendo que no. Entre ellos, Liliana Rosletinen, que ha dicho que no. Entre ellos, Carlos Curbelo, que ha dicho que no. Jiménez se reunió hoy con Hillary. No quiere saber de Trump. Mi querido amigo, ¿qué está pasando con su candidato? Bueno, sí. La encuesta que salió hoy, que fue hecha por el Sun Sentinel, un periódico bastante izquierdista, Trump salió empatado con Hillary. Yo creo que... ¿No hace falta de esos republicanos? No, yo creo que el apoyo así de los republicanos es la campaña que Trump está presentando. Yo soy contra el establishment. Yo estoy en contra de todos los tradicionales candidatos republicanos. Y por eso tiene tanto apoyo, no solo de los republicanos. ¿Tú no eres establishment? Yo me imagino por ser elegido, sí lo soy. ¿Entonces están contra ti y Trump? Sí, pero soy uno de los pocos. Yo creo que la campaña de Trump es que no vamos a hacer las cosas como siempre lo hemos hecho en Washington, D.C. Los republicanos lo han hecho de cierta manera, los demócratas lo han hecho de cierta manera, pero siempre ha sido hecho por política. Él llega y dice, bueno, lo vamos a cambiar todo para que la gente tenga la oportunidad. Y es un mensaje que hay demócratas que lo están apoyando, independientes bastante, y la gran mayoría de los republicanos también. José Javier, tu candidata a la presidencia, Hillary Clinton, estuvo hoy aquí en el condado de Miami-Dade. Sí, como acaba de decir Carlos, no acaba de despegar en algunos estados. En otros sí tiene una ventaja sustancial en Pennsylvania, creo que son 10 o 12 puntos. En Pennsylvania está, en Ohio está más o menos empatado. Por ahí una serie de estados. Georgia está adelante, Georgia está adelante en Carolina del Norte. Estados que Trump tiene que ganar para poder ganar la elección. Por aquí no acaba de despegar del todo. ¿Por qué? Mira, yo no soy un experto en las encuestas, pero como mencionaste, muchos republicanos mirando el plan de Trump, el comportamiento de Trump, lo están rechazando. ¿Y por qué? Mira, yo estoy circulando por el distrito hablando con constituyentes. Algunos tienen miedo de los planes de inmigración que tiene Trump. Otros miran la política externa, la economía, como una persona tan inestable, que tan fácilmente tira insultos, pero también dice cosas que uno dice si él realmente cree en el sistema constitucional que tenemos en este país. Porque para mí lo más fundamental es cuando tú miras la actitud que él tiene sobre los principios más básicos de la constitución y de la gobernación democrática en este país. Tenemos una democracia más antigua del mundo, más estable del mundo. ¿Y Trump la puede poner en peligro? Mira, lo está poniendo en peligro. Creo que está poniendo en peligro el sentido común y no quiero yo hablar ni como portavoz ni crítico de ninguno de los candidatos. Intento entender y profundizar un poco en lo que está sucediendo. Efectivamente, la encuesta de Quinnipa, como ha señalado el representante Trujillo, demuestra un empate técnico en la Florida. Curiosamente, y me llama la atención y quisiera conocer vuestras opiniones, cuando agregan al sondeo la candidatura libertaria Johnson Weld y la ecologista Stein, no me acuerdo cómo se llama su compañero o compañera de fórmula, pues Johnson obtiene siete puntos, Johnson Weld, y Stein obtiene dos, y se convierte en un toss-up, como dicen los norteamericanos, en un territorio de cualquiera. Así que estamos en tiempos, como hemos dicho aquí muchas veces, Roberto, imprevisibles. Hoy mismo Trump ha hecho unos comentarios que han dado un pie para interpretaciones muy diversas. Cuando dice que Hillary Clinton quiere abolir, denegar la segunda enmienda, algo que yo sepa nunca ha dicho, pero bueno. Y acto seguido dice, si gana, va a empezar a nombrar magistrado del Tribunal Supremo con tales y tales características. Bueno, eso no lo puede parar nadie. Se detiene y dice, quizás ustedes, lo de la segunda enmienda, pueden hacer algo. ¿Te preocupó eso a ti como abogado y te preocupó a ti como una persona? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, él fue, si ves la elección en la historia. No, no, leí todo. No, la historia. Romney no fue apoyado por el NRA, ni por los apoyantes de la segunda enmienda. Trump está siendo apoyado. Lo que Trump espera para ganar la elección es que los evangélicos, las personas que apoyan a portar almas y la segunda enmienda, salgan más que nunca han salido para apoyar a los insolventos. Creo que lo hizo más claro. Pero deja ese comentario, representante. No, yo le pregunto porque él da por sentado cuando lo hace que ella ya ganó la elección. Así que le está pidiendo a ellos que tomen medidas después de los comienzos. Bueno, Henry hace un comentario en Carina del Norte. Aquí la... La prensa liberal. La prensa liberal no lo va a decir, pero ella dice, bueno, le vamos a aumentar los taxes a los ricos, le vamos a aumentar los taxes a los pobres y a las de media clase también. ¿Nunca los repasaron de nuevo? Obviamente, ella, me imagino que no sea tan imbécil de decirle a un grupo de votantes que va a aumentar los taxes a los pobres y la clase media porque no la van a apoyar. Pero lo dijo, lo dijo varias veces en el mismo discurso. Me imagino que no lo entendó de esa manera, pero a la misma vez nadie le dice, bueno, Henry, tú dijiste en un momento que le vas a aumentar los impuestos. Nadie le dice nada. Pero yo creo que le estamos viendo con lo de Trump. Lo de Trump a veces dice, como usted lo dijo, cosas que no son políticamente correctas. O cómo se entienden. O cómo se entienden. Pero a la misma vez sabemos lo de Hillary que nunca le va a decir la verdad. Hillary lo que va a hacer es una vida de mentiras. Ella te dice, bueno, los problemas con el... No, nunca encontraron nada. Bueno, sabemos que el director de la FBI lo dijo. Los problemas con las campañas, los problemas con Monica Lewinsky. Con Monica Lewinsky, una muchacha de 22 años. Monica Lewinsky. Sí, Monica Lewinsky, que fue casi violada por su esposo. Dice, ella es una mentirosa, lo que sea. Sale después que ella sabía que el esposo de ella estaba con Monica Lewinsky. Después dice, bueno, yo nunca lo sabía, nunca lo intenté. Es una persona que tiene un historial de mentirosa. El público americano no la apoya. Dos puntos. Primero, el plan de Hillary económico es el plan similar a que tiene Obama y tenía el primer Clinton, que pone énfasis en la clase media, en la infraestructura, y rechaza este modelo de que enriquecer a la gente que ya están en ricos. Sí, del famoso 1%, no es expandir la economía. Segundo punto, o sea, que está alterando bastante el plan de Hillary. Pero el segundo punto, podemos discrepar en planes económicos, como han hecho personas de diferentes partidos por décadas, pero insinuar el asesinato de o miembros de la Corte Suprema o un candidato a la presidencia no es un juego. Eso es muy, muy serio. Es casi lo último que puede hacer una persona y eso no tiene lugar en ningún discurso político. Por discrepancia política, insinuar eso, incitar eso a personas que van a entender ese mensaje muy claramente, para mí es lo peor que puede hacer un candidato. Por muy amigo que sea, a mí suscita problemas muy serios. Inclusive, un ex director de la CIA dijo hoy que si lo dice él o lo dice un ciudadano cualquiera, cuando salga del salón, estará en el servicio secreto ahí para agarrarlo e interrogarlo. Dice Hayden. Hayden, lo digo. Que no se puede decir que sea liberal. No creo que sea liberal. Además, te ha dicho que él sí, no cree que Hillary. Pero yo quería preguntarle a los dos candidatos, ¿cómo creen ellos que la candidatura de Trump puede afectarlos a ellos en sus propias elecciones y cómo pueden afectar las elecciones congresionales en general? Yo pienso que esto van a ser las elecciones más nuevas que hemos visto. El sistema nuevo con medios de comunicaciones, con Facebook, con Twitter. Lo vimos con Obama, pero va a llegar al próximo nivel. Yo no pienso que los candidatos y los partidos están tan definidos como en años pasados. En años pasados, las personas votaban a los republicanos, demócratas, casi se llegaban por esas líneas. Yo creo que con estos candidatos y los candidatos independientes que usted mencionó, a Stein y a Johnson, ha tomado una curva al sistema tradicional. Yo pienso que nadie sabe. Nadie sabe que... Pero en el caso de ustedes... En el caso mío, bueno, el distrito mío tiene a Collier County, que Trump hace bastante bien. La parte de dólares, el Sweetwater, que está más o menos empatado con Hillary. Y la parte de Miramar, que Trump, tú sabes, no lo están apoyando mucho. En esa candidatura, en la mía, por el distrito mío, no creo que lo impacte demasiado. En el caso de los congresistas, vamos a empezar. Mario no tiene competencia. Eliana ha dicho que va a votar por Jeble. ¿Le va a perjudicar? No. ¿Carlos Curbelo? Carlos Curbelo, yo creo... Bueno, es un distrito bastante difícil, pero yo creo que Curbelo sale. ¿Pero le perjudica el estar tan verticalmente en contra de Trump? Yo no creo que así perjudica, no. Ok. Mira, en el caso mío, mi oponente en noviembre es Díaz de la Portilla. Ha sido un fantasma, o sea, que no lo veo circulando, no lo veo batallando. Y la cuestión de Trump, él no se ha pronunciado ni pro ni contra. El representante Trujillo está al lado de Trump. Otros han dicho que no apone a Trump. Díaz de la Portilla no ha dicho nada sobre el tema de las armas. La gran mayoría de nosotros votamos sí o no para una sesión extraordinaria para eso y otros temas. Él no se ha pronunciado. Así que, ¿dónde está Díaz de la Portilla? Hay que estar presente, hay que batallar. Ok. Vamos a regresar. El presidente, después, por la contienda senatorial federal. Vamos a regresar, y solamente unos segundos aquí, me prohibido callarse. Y vamos también a abordar un tema que es mucho más inmediato y que le corresponde a ello decidir. El presidente que viene del Senado, que ustedes saben que se elige el senador Negrón, ha dicho que quiere comprar tierras al sur del lago Kichobi para terminar vertiendo ahí las aguas del lago Kichobi y evitar las algas estas verdes que vemos por dónde quiere que se siga multiplicando. La Cámara de Representantes le ha dicho que no en muchas ocasiones a los republicanos. ¿Le van a decir que no otra vez o van a decirle que sí? La palabra la tiene Trujillo, que es el líder de ese grupo. Nos va a decirle. Regresamos.